Por un beso de tu boca no me llevo a amarte Y hago el mundo de libertad, sepa conquistarte Si te dejas esta noche yo vuelvo a robarte Si es un crimen que te ame pues yo soy culpable Que me acusen de ladrón borracho insoportable Tú eres envidiosos, no duermen tranquilos Tú eres mi antojito, bailemos esta bachata bien sudada y pegadito Ya que tú estás soltera, darte un trago con hielito Cuando estemos borrachos nos comemos sabecitos Sé que te mudaste de amor, conociste mi cama Vamos jugando al sol Y sé que le sé que el primer beso Sé que te olvidarás de ser Una sola noche te tengo temblando pidiendo más Aquí no hay recreo, coge tu tiempo, aprovechate de mí Tú eres mi antojito, bailemos esta bachata bien sudada y pegadito Ya que tú estás soltera, darte un trago con hielito Cuando estemos borrachos, nos comemos sabecitos Tú eres mi antojito, bailemos esta bachata bien sudada y pegadito Ya que tú estás soltera, darte un trago con hielito Cuando estemos borrachos, nos comemos sabecitos Oye Súbala, súbala, súbala Miki Melodias con wine Kishin, boy sniper Son tus labios, mento, tu cuerpo, todo, todo me gusta de ti Son esos labios que derriten mi alma Mientras nos besamos bailando bachata Tú eres mi antojito, bailemos esta bachata bien sudada y pegadito Ya que tú estás soltera, darte un trago con hielito Cuando estemos borrachos, nos comemos sabecitos Súbala, 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 súbala Miki Que nos sigo con hielito Cuando estemos borrachos, nos comemos sabecitos Súbala, 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 súbala El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Y ese lindo cargacito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Ay, te amo, te amo Como me duele Como me duele Como me duele Me duele Estar sin ti Estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Es como me duele Me estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Ya no duermo solo Ya yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Ella me enamoro solo Ella me sabe enloquecer No se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así Media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoro Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Papi salte en esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Yo contigo perderme Yo contigo perderme Quiero por siempre tenerte Tenerte